Hola a todos, soy Geraldine Marín y bienvenidos a Tercer Canal Bueno, les cuento que el expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a ser tema de conversación por estos días, tras el vergonzoso y porchornoso comportamiento que tuvo con la comisionada Lucía Allí dejaron ver, no solamente Álvaro Uribe, sino sus hijos lo patanes que son, lo machistas, y bueno, definitivamente, de tal padre, tal hijo Sabemos que hace algunos días se llevó a cabo la reunión en la finca de Álvaro Uribe con la comisión de la verdad, con el padre Francisco Derru dejando ver el irrespeto a las instituciones del Estado, como es la comisión de la verdad, la JEP y que ellos, o que Uribe, no acepta esta tal institución y eso lo dio a conocer faltando tanto el respeto a esa institución que fue el quien no decidió ir hasta la comisión de la verdad o hasta donde lo hayan citado sino que mostrando su poderío mostrando que todavía es el que manda en este país hizo ir hasta su finca, hasta su casa allí en Antioquia a los comisionados eso se me parece una falta grave de respeto hacia las instituciones mostrando que todavía el manda y que todavía tiene ese poder que lo caracteriza y que además se comportó como un patán durante esta reunión el mismo padre Francisco lo dio a conocer en una entrevista o en varias entrevistas diciendo que le faltó el respeto a la comisionada no solo él, sino también sus hijos les voy a leer aquí lo que dice aquí dijo hubo una falta de respeto del expresidente Uribe a la comisionada yo lo recalqué y él en ese momento cuando yo le digo por favor, aquí usted silenció y sacó a la comisionada reconoce y cambia e invita a Lucía entonces ella dice ya dije lo que tenía que decir también recalcó que la expresión que usó Uribe al sacarla fue usted es demasiado radical y tiene sesgo en una sola frase cuando el punto de Lucía sobre las Farc y lo que pudo expresar con toda claridad es que ella no es partidaria de las Farc sino que cuando lee el programa de ellos que es socialdemócrata ella tuitea que está de acuerdo con esos principios si vamos a hablar de radicales y de sesgados creería que en este país no hay nadie más radical que el señor Álvaro Uribe o díganmelo ustedes ¿cierto? es la persona más radical que si no se hace algo como él dice o si nada se mueve al son que él dice se emputa ¿cierto? entonces no hay nadie más sesgado que él además señor expresidente señor expresidente todos tenemos derecho a pensar diferente ella la comisionada Lucía si comparte los principios que comparte con el partido de la Farc a usted no le no le afectan absolutamente nada son pensamientos diferentes son empatías diferentes son seres humanos totalmente diferentes eso sí está súper claro porque como él no hay más entonces ahí está dejando ver el señor expresidente Álvaro Uribe que el radical que el radical no es él que la radical no es ella el radical es él el menos hecho de que todo el mundo de que todo el mundo tiene que pensar como él ya habla muy mal habla muy mal y ojalá la gente abriera los ojos y que con esa reunión y con esa intervención de los hijos que también estuvieron ahí pataneando a la señora a la comisionada Lucía ojalá todo el mundo ya empiece a mirar y empiece a decir ¿quiénes son estos tipos? ¿quiénes son estos seres humanos? aquí más abajo dice el presidente de la comisión de la verdad dijo que no reaccionó a la intervención de Tomás Uribe en la entrevista quien aseguró que el 50% de los falsos positivos se dieron durante el tiempo que Juan Manuel Santos fue ministro del gobierno no me quise no me quise meter en esa polémica porque no quería poner la discusión como una discusión entre Santos y Uribe esa cifra que podría ser discutible la dijo Tomás desde una esquina se metió yo no quise armar una polémica declaró me parece absurdo el comportamiento de estos hombres lo que pasa es que ya tienen miedo ellos tienen miedo porque están agarrándolos están pisándole los talones y por algo y respetan esta entidad también del Estado esta institución del Estado porque saben muy bien que ellos van a investigar que ellos están buscando la verdad hay varios testimonios que a él lo ensucian el nombre de Álvaro Uribe lo están ensuciando a él no le conviene y a los hijos obviamente menos entonces lo que hacen es sabotear cuanto puedan y cuanto quieran y cuanto sea necesario todas esas reuniones para poder que él con sus vulgaridades porque así es de la única forma que se defiende con sus vulgaridades trate de escudarse hay un video donde se muestra el momento en el que trataron muy mal a la comisionada Lucía lo tuiteó Juan José Lafaurie y él dijo el que las hace se las imagina Tomás Uribe le recuerda a Lucía González sus trinos compartiendo los principios de las FARC y de una dijo que lo estaban amenazando yo creo que no vale la pena porque podemos pensar distinto y usted lo ha dicho en todo el mundo Tomás podemos pensar distinto eso no nos viene para nada ningún grupo terrorista tome la de la tierra eso es el colmo de los colmos que patanería que patanería tienen miedo se quieren escudar se quieren seguir escudando en que el problema son nosotros pero no ellos y resulta que el problema siempre ha sido ellos o siempre ha sido Uribe pero se quieren escudar en lo demás en los errores que hagan los demás porque para para ellos mismos ellos son unos santos además estoy de acuerdo con la comisionada Lucía todos tienen derecho a pensar diferente no que porque yo piense diferente todos ustedes tienen que pensar igual que yo ustedes pueden tener siempre sus opiniones distintas porque al final cada quien es dueño de su conciencia de su mente de sus preferencias cierto de todo de sus actos eso sí con cuidado porque no quiere decir que como yo pienso distinto puedo actuar mal no la idea sería no actuar mal pero puedo pensar distinto tener la verdad desde un punto de vista distinto pero actuar bien solo queda por decir que de tal padre tal hijo esos son los patanes que nos están gobernando porque ellos son los que nos gobiernan tanto que hablan de respeto me parece que estas personas son unas dobles caras manejan una doble moral tremenda salen a hablar de en medios de comunicación en las redes sociales de ellos salen a hablar del respeto nos salen a hablar de cosas tan lindas que uno dice y uno dice pucha donde cabe tanta maldad aquí pero vaya mire que evidentemente el que predica no aplica aquí vamos a ver también y vamos a hacer hincapié en lo que él había dicho de que el 57% de los falsos positivos se dieron cuando santos era mi indefensa ay pero pero quien era el presidente corazón quien era el presidente se quiere escudar siempre se quiere escudar o en el ministro de defensa o en los soldados o en otras personas pero siempre se escuda pero él no tiene la culpa y eso es una falta de respeto también para las víctimas en conclusión esto es lo que nos gobierna tienen miedo y siguen teniendo miedo el uribismo en ese momento está temblando no solo porque podría perder el poder el otro año sino porque también podrían atrapar al comandante al líder del centro democrático Álvaro Uribe y con varias investigaciones que le están haciendo así que él tiene miedo y su forma de reaccionar y la forma de reaccionar de cualquier ser humano ante el miedo es esa ustedes que opinan déjenme sus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios todas las opiniones son bien recibidas así que derrámense en prosa y cuéntenme que les pareció ese comportamiento los estaremos leyendo todos y no olviden también suscribirse darle la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de los videos darle me gusta darle compartir y nos vemos en una próxima ocasión chao y Gracias por ver el video.